...orgullo y agradecimiento. Las despedidas son tristes, pero este es un adiós tan lleno de gloria que se convertirá en un momento de alegría para el universo. Un fuerte aplauso para Miss Universo, nuestra querida Amelia Vega, quien concluye su reinado como Miss República Dominicana. Recibimos con nosotros a la Miss Universo y hasta ahora Miss República Dominicana, Amelia Vega. Georgina, la verdad que ha sido una noche preciosa donde las emociones están a flor de piel. Estas seis finalistas preparadas han dado respuestas que le han puesto los pelos de punta a todo el público que nos acompaña acá esta noche. Hay que recordar también que todavía la noche es joven y que vamos a seguir colocando bandas en reconocimiento a esas candidatas luego en un post-show. Así que a todas las personas que se encuentran aquí con nosotros esta noche, no se muevan porque tenemos mucho más. Vamos a coronar, ¿verdad que sí? A esas candidatas que fueron muy especiales en el tiempo en el que estuvieron juntas todas ellas. Ok, ahora el momento que muchos estamos esperando. Ver de nuevo en este escenario a nuestra queridísima Amelia Vega. Un fuerte aplauso. Una vez me vestí de mariposa y mis alas se llenaron de patria y amor. Volé sobre el mundo y aleteando crucé mi imbo cerco iris. El polvo brillante de mis alas fue cayendo, convirtiendo en aliento y esperanza para los hermanos a quienes el SIDA les había robado el futuro. Vi sonrisas perdidas en el tiempo, las que mojé con lágrimas mientras clamaba al cielo porque ellos nunca vieron mi cara ni mi cuerpo, sino la luz de mi alma ennoblecida. Hoy esa sonrisa se posa sobre la hermosa flor de mi país y convertida en mujer quedé con el corazón rebosado de amor, del que tengo suficiente para regalar durante el resto de mi vida. Gracias, los quiero y espero me recuerden siempre con mis alas bien abiertas. Un fuerte aplauso para nuestra Miss Universo, Amelia Vega, quien hoy entrega su corona como Miss República Dominicana. Amelia, tu país se siente agradecido y nosotros queremos escuchar, Amelia, en este momento tan significativo en el que tú ganaste para la gloria de los dominicanos, unas palabras. El público de pie te despide, un reinado sin precedentes, estamos orgullosos de ti, Amelia. Muchas gracias. Qué lindo. Qué lindo. La noche de Miss Universo, yo sentí todo eso. Lo sentí, me concentré en pensar en mi gente. En el orgullo que yo quisiera que por primera vez se viviera. Ahí me trasladé. Esta noche, un año y ocho meses de haber sido coronada Miss República Dominicana, que fue la corona más valiosa, porque fue la que me dejó dejar el orgullo internacionalmente, la que me pudo trasladar. Dominicanos, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Esta noche, esta noche, me lleno de orgullo, una vez más confirmado. Y quiero contar una anécdota. Hoy apenas me di cuenta cuando leí las boletas, que decía homenaje a Amelia Vega. Y yo, ¿por qué? Homenaje, esta noche, homenaje a la belleza dominicana, que se ha visto florecer aquí, en este escenario, por primera vez en los Palacios del Deporte, en la gran historia. Pueblo dominicano, los quiero mucho. Y esta no es la última vez que los veo. Los quiero. Superflores, que obsequia a Amelia, un ramo de flores. Y recibe también esta joya de diamantes, cortesía de la joyería turquesa. Además, agradecemos al Hotel Intercontinental su hospitalidad. Y ha llegado el momento final de esta gran noche. Vamos a llamar a las finalistas, que ya son ganadoras. Así es que un fuerte aplauso para ellas. Recibimos con nosotros a las seis. A ti, Jorge, sé que nos estás viendo ahora. Ahí está tu obra de arte. Has triunfado nuevamente. Estamos a breves instantes. El jurado está trabajando ya en los nombres, en el orden de los nombres, que esta noche serán llamados para descubrir quién de estas seis finalistas que nos acompañan en tarima esta noche. Será Miss República Dominicana Universo 2004-2005. ¿Ustedes qué dicen? ¿Están nerviosos por saber quién es ya? ¿Quieren saber quién es? No, hermana, yo también. ¿Y las muchachas están nerviosas? ¿Sí o no? ¿Sí? No. Por ahí dicen que no también. Dicen que no están nerviosas, Georgina. No, porque hay algunas que están muy seguras de ser la ganadora esta noche. Claro que sí. Lógicamente, cualquiera de ellas puede serlo. Claro que sí. El licenciado ya tiene algunos nombres seleccionados y sabremos en breves instantes quién es la ganadora. Yo creo que hay una competencia fuerte, Georgina. Desde ahora se siente, sin embargo, la decisión final es la decisión del jurado. Qué bueno que la gente está viendo cuánto tiempo se ha tomado el jurado para decidir quién será nuestra próxima soberana. Eso indica la legalidad de este concurso Miss República Dominicana. No solamente la legalidad, sino también, Georgina, pues lo justos que están los números para descubrir quién será la finalista. Bueno, finalmente, me dicen que en tres minutos tenemos los nombres. Nosotros volvemos en breve. Usted no se mueva de ahí. Que aquí siguen las emociones a flor de piel. Seguimos. Sí, señor, continuamos en este Miss República Dominicana Universo 2004 y llamamos a continuación al licenciado Radamés Corniel, quien nos entregará los nombres en orden para descubrir quién en esta noche de hoy se coronará Miss República Dominicana. Muchísimas gracias, licenciado. Ok, vamos a ver, recibiendo instrucciones. Recuerden, la última será la primera. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar por la quinta finalista, Memo. Quinta finalista. La señorita de Bonao, Claudia Cruz. Nuestro edecán viene a entregarle un ramo de flores a la señorita de Bonao. Cuarta finalista. Dawilda González, Ato Mayor. Tercera finalista. Distrito Nacional, Yadira Yehara. Segunda finalista. Santiago Pamela Suest. Santiago Pamela Suest. ¡Al aplausos! Definitivamente estos segundos serán inolvidables para todos nosotros. Vamos con la primera finalista, Memo. Recuerden que el nombre que no se diga ahora, pero siéntense porque se paran. El nombre que no se diga en este momento corresponde al nombre de Miss República Dominicana 2004. La cuarta finalista esta noche lo es... La primera, Georgina. La primera, perdón. La primera finalista de esta noche es... Isaura Tavera, San Cristóbal. Miss República Dominicana 2004. La señorita Larisa del Mar Piallo, representante de La Vega. Felicidades a nuestra soberana. Todo el mundo de pie en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo. Y a continuación, Miss Universo Amelia Vega impone la corona a la nueva Miss República Dominicana 2004. Vamos a ver, muchachas. Dejen que su compañera reciba la corona de manos de nuestra Amelia Vega. Por favor. Ahí está tu corona. Felicidades. ¿Qué dice La Vega ahora, eh? Un aplauso fuerte. Amelia Vega impone la nueva corona, o la corona, a la nueva Miss República Dominicana 2004. ¿Quién nos representará en Quito, Ecuador, en Miss Universo? Felicidades, muchísimas felicidades y suerte. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Gracias por haber estado durante todo el trayecto de este concurso Miss República Dominicana 2004. El post-show viene a continuación. No se mueva de su televisor. Ustedes no se muevan de sus asientos. Continuamos con mucho más Miss República Dominicana. Gracias por ver el video.